Socialmente, también es mucho mejor que la máquina humana se detenga abruptamente en lugar de deteriorarse gradualmente. No podremos pasar pruebas de inteligencia en millones y millones de personas, se podría imaginar. Entonces, encontraremos algo o lo causaremos. Una pandemia que apunte a ciertas personas, una crisis económica real o un virus que afectará a los viejos o a los mayores. No importa, los débiles y los midosos sucumbirán. El estúpido lo creerá y pedirá ser tratado. No nos hablemos cuidado de haber planificado el tratamiento, un tratamiento que será la solución. La selección de los idiotas se hará, y se hará por sí sola, irán solos al matadero. Este fragmento se recoge en su libro, Breve Historia del Futuro, publicado en Francia en el año 2006. Gracias por ver el video.